¡Fanatizada! ¡Otro extracto exclusivo y original del parrandero! ¡Por eso los éxitos! ¡Aquí suenan primero! ¡Fanatizada! ¡Otro extracto exclusivo y original del parrandero! ¡Por eso los éxitos! ¡Aquí suenan primero! ¡Fanatizada! ¡Para! 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 ¡ El rey, el rey, el rey, el rey, para la venta de ella, para la venta de ella. El rey, 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 el rey Para adelante la candela 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 ¡Suscríbete al canal!